San Miguel Acuitlapán de fiesta Sí, es la fiesta patronal En honor a San Miguel Arcángel En San Miguel Acuitlapán, Guerrero Este jueves 29 de septiembre Iniciamos con Mañanitas al Santo Patrono A las 7 de la mañana Con la banda Monteverde A las 8 de la mañana Llega la banda Nonón a la misma luna 3 de la tarde Misa de Tres Ministros Y durante el día Danzas Tradicionales 6 de la tarde Procesión por las principales calles del pueblo 8 de la noche Lucido Castillo Y Juegos Pirotécnicos Donado por la familia Escobar Al terminar nos vamos al bailazo Porque llegan los hombres de la pantalla La Super Fórmula Musical La Super Fórmula Musical Con todos sus grandes exitazos La Super Fórmula Musical Y para que siga el bailongo Se presenta después de su gira Por toda la Unión Americana La Luz Roja de San Marcos De Marvel Rebolledo La Cumbia San Buen Sanzana Pa' que bailen con ganas La Cumbia San Buen Sanzana La única y original, Luz Roja de San Marcos, de Marbel Rebolledo. Dame la media arepa, mamá, dame la arepa, teray, papá, dame la media arepa, mamá. Y alternando la banda Monteverde. Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. Y banda La Misma Luna. El Comité Organizador de San Miguel a Cuitlapán te invita. Evento totalmente gratis. Sí, gratis, gratis. ¡No se voy! Gracias por ver el video.